Con toda la poesía de Los Ángeles, un cineasta alemán nos abre las puertas de las fantasías del hombre contemporáneo. Aproximaciones y distanciamiento de la realidad. Una confesión en pantalla de las manifestaciones del alma. Para programación y horarios, marque 91-801-51826. Pago por mensaje. Cinefeca Nacional. Arte y cultura en movimiento.